Mi nombre es Ciro Martínez, soy el coordinador de la especialización de gerencia de proyectos, especialización de nueva creación, de nuevo tipo en la Universidad Autónoma de Occidente, que busca preparar profesionales, formar profesionales en el ámbito de la gerencia de proyectos, incluso en la formulación y evaluación de proyectos como aspectos correlacionados dentro de la especialización y que en realidad busca formar estos profesionales en las mejores prácticas de la gerencia de proyectos en un contexto amplio que está a tono con la dinámica del desarrollo del país y teniendo en cuenta factores fundamentales como los aspectos relacionados con el marco lógico dentro de los procesos de formulación, el agilismo como dinámica actual para conducir o gestionar proyectos y todo lo que abarca o lo que considero contempla el Instituto de Administración de Proyectos, parte, diríamos, esencial de nuestro programa de posgrado. Para finalizar, solo me queda invitarlos a cursar la especialización, el nuevo programa de especialización en gerencia de proyectos, a desarrollarse en la Universidad Autónoma de Occidente a partir del próximo semestre. Revolucionar es prepararte para alcanzar tus metas. La re-evolución es guau.